Pues gracias, gracias por continuar con nosotros, está usted en Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Bueno, vamos a tener ahora una entrevista, ya se encuentra por ahí, si me confirman, el abogado Paulo Díez Gargari, y que bueno, hay noticias, tenemos ahí dos imágenes, te voy a pedir de de que te envíe Leonardo, numeradas en el uno y dos, y es a propósito de un tuit que publica Paulo Díez Gargari, este abogado que ha, pues es el abogado, y déjeme decir que es el único que conocemos, que se ha enfrentado a una poderosísima empresa, antes OHL, muy señalada también por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que ahora tiene por nombre Aleática, y que tiene pues una suerte de convenios ahí oscuros con el gobierno de Alfredo del Mazo, y desde antes también desde gobiernos anteriores ha estado operando de esa manera, y que pues en esta batalla que ha tenido el abogado Paulo Díez Gargari, a propósito del viaducto bicentenario, y de toda una estela de irregularidades, y que ese viaducto bicentenario, en algún momento se lo pregunté al presidente Andrés Manuel López Obrador, en presencia del secretario de comunicaciones y transportes ahí, y en presencia del gobernador Alfredo del Mazo, y que todavía estamos esperando la respuesta que no nos ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que la iba a dar, y que nosotros preguntamos después de cuántas entrevistas que teníamos con Paulo Díez Gargari, pues decíamos, bueno, pues que nos diga, que nos explique el secretario de comunicaciones y transportes de quién es el viaducto bicentenario y por qué, ¿no? Y esa respuesta pues todavía está pendiente. En esa batalla que ha tenido Paulo Díez, el abogado Paulo Díez Gargari, pues bueno, se le fue encima, no es cualquier cosa, que se le vaya encima del gobierno del Estado de México, un gobierno que hasta el día de hoy, pues nunca, nunca ha perdido el partido revolucionario institucional. Paulo Díez, que fue demandado y que han intentado apresarlo, pues se encuentra aquí con nosotros. Paulo Díez, muy buenos días. Paulo, bienvenido. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Pues gracias, Paulo. Paulo, ahí estás publicando en tu cuenta de Twitter, precisamente, pues una información que nos alegra después de verte, incluso te hemos tenido que entrevistar ahí hasta en el juzgado que has tenido que ir a hacer declaraciones. Cuéntanos, Paulo, de qué va. Pues se trata de una resolución de un juicio de amparo, una demanda de amparo que yo promoví contra el último auto de vinculación a proceso que dictó este juez de consigna del Estado de México en mi contra, Ernesto, por el tema aquel de mi participación en el en el evento ciudadano de recuperación ciudadana del viaducto bicentenario en beneficio de la nación, que que se llevó a cabo, recordará el auditorio, el treinta de septiembre del dos mil veinte, el treinta de septiembre, día de Morelos, ¿no? Un día muy especial en la historia nacional, además. Y y y bueno, pues todo esto fue una un intento más por fabricar un delito en mi contra de este parte de esta empresa aleática que explota ilegalmente esa vía general de comunicación, Ernesto, sin una concesión del gobierno federal, como tú bien dices, con todo el apoyo del gobierno del Estado de México, digamos, es una empresa esta aleática antes OHL, cuyo negocio es la corrupción y la corrupción asociada a los gobiernos priistas del Estado de México, no solo de Del Mazo, sino también de Rubiel Ávila, de Peña Nieto, y de y de, bueno, pues todos los los anteriores, esta empresa llegó por ahí del dos mil dos o tres a México, y de ahí para acá ha mantenido una asociación delituosa con el gobierno del Estado de México, y después, pues, con el gobierno federal, mientras estuvo a cargo Enrique Peña Nieto, y y esto es una resolución, es una resolución importante, Ernesto, porque es la tercera ocasión que un juez federal le dice a este juez de consigna del Estado de México que lo que hizo fue ilegal. El el la empresa aleática con el apoyo del gobierno del Estado de México, de Alfredo del Mazo, y con el apoyo del entonces ex consejero jurídico de la presidencia, bueno, ya ya no era porque él salió, me parece, en el dos mil veinte, pero con el el apoyo del ex consejero jurídico Julio Scherer, y de algunos de sus despachos asociados o subordinados, en este caso el de Araujo, Carrancá, y digamos, tienen como cinco apellidos más que ahora no recuerdo, pues trataron de fabricar este delito en mi contra, por supuestamente haber obstaculizado una vía de comunicación, pero en lugar de ir a la a la Fiscalía General de la República, porque se trataba de una vía general de comunicación de jurisdicción federal, pues fueron a la Fiscalía del Estado de México, en donde pues tenían todas las facilidades al alcance. La primera, la primera vinculación a proceso fue por allá en el dos mil veintiuno, y bueno, pues en efecto, allí también un juez federal me otorgó un amparo, dijo que aquello era ilegal, y emitió una resolución extraordinaria, porque fue ese juez federal, Ernesto, el que dijo que el viaducto bicentenario era una vía de comunicación federal, y le ordenó al juez que dejara sin efecto su auto de vinculación, y que volviera a resolver considerando la naturaleza jurídica federal del viaducto bicentenario. El juez de consigna del Estado de México hizo, pues digamos, repitió la audiencia aquella, que era un acto pues claramente simulado, se volvió a vincular a proceso, y lo volvió a hacer con base en un artículo del del Código Penal del Estado de México, por lo que el juez de distrito federal le dijo que aquello no cumplía con con lo ordenado en el amparo, y le ordenó que volviera a dejar sin efecto eso, y dictar una resolución que cumpliera con el amparo. En noviembre o diciembre del dos mil veintidós, este señor vuelve a dictar una nueva vinculación a proceso, digamos, deja sin efecto lo anterior, dicta una nueva, y entonces tiene que hacer algo, Ernesto, en cumplimiento del amparo, que es sin variar los hechos, porque el juez no puede por ninguna, por ningún motivo alterar los hechos que fueron objeto de la imputación formulada por la Fiscalía del Estado de México, tendría que reclasificar esa conducta ahora bajo algún tipo penal federal. El problema, Ernesto, y es lo que se da cuenta el juez, es que la conducta que se me atribuye, haber obstaculizado el viaducto bicentenario, que además de que yo no obstaculicé nada, porque acredité, ni yo ni los que caminamos por ahí, porque acredité que quien cerró la vía antes de que nosotros empezáramos a caminar, fue la propia empresa, bueno, pues, ese fue la conducta que a mí me atribuyeron, caminar por el viaducto bicentenario, platicar con unos ciudadanos, mostrar unas mantas, y tomarme fotografías. Cuando el juez se da cuenta que esas conductas, esa supuesta obstaculización, aun si se hubiera realizado, que yo no la realicé, pero aun si se hubiera realizado, no es un delito bajo la ley federal, porque la ley, bajo la ley federal, para que eso ocurra, Ernesto, se requiere que esa obstaculización se realice con propósitos de lucro, es decir, si tú detienes a los automovilistas para pedirles dinero, o que te paguen a ti la cuota, esa es la conducta sancionada en la ley federal. Pero la ley estatal, no, la ley estatal bastaba con que hubiera una obstaculización dolosa, y entonces el juez, en una clara violación de mis derechos fundamentales, Ernesto, lo que hace es que que sustituye el hecho que me imputó la 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 Fiscalía General del Estado de México, que era supuestamente obstaculizar la vía mediante, digamos, el ingreso y haber caminado por ahí, y ahora dice que me vincula a proceso por haber perjudicado la vía, y este señor dice que perjudicar es causar un daño material, bueno, pues si yo no obstaculice la vía, mucho menos causamos un daño, aquella, aquella, aquel evento ciudadano fue una cosa absolutamente pacífica y respetuosa, vaya, ni siquiera se levantaron las plumas, Ernesto, todos los que participamos ahí observamos un un comportamiento, pues yo te diría ejemplar, que además está estaba acreditado ante el juez, y entonces, pues este señor lo vuelve a alterar, y envía, en cumplimiento del amparo, la carpeta de investigación a un juez federal, que es ahora el encargado de esto, yo vuelvo a promover un amparo, y este juez federal vuelve a resolver a mi favor, diciendo que el juez alteró indebidamente los hechos de la imputación, algo que está absolutamente prohibido, y que es contrario, pues, no solo a la constitución, sino a los principios rectores, Ernesto, del nuevo sistema penal oral acusatorio, que es, pues, entre otros, el de la imparcialidad del juez, el juez no puede por ningún motivo asumir funciones de acusador, y eso fue lo que hizo este señor, le trató de corregir la plana a la Fiscalía General del Estado de México, pues con el objeto simplemente de seguir, de seguirme acosando, y de fabricar un delito en mi contra, yo creo que esta resolución, pues, es es extraordinaria, creo que además a mucha, a muchos de los que nos escuchan aquí en tu auditorio, pues, les dará el gusto, quizá no tanto como a mí, porque aquí va de por medio mi pellejo, pues, pero, y mi libertad, pero, pero me parece que a muchos de las personas que nos escuchan, les da también un cierto auténtico gusto ciudadano, porque me parece que, pues, todos entendemos que este es un pasito más hacia el objetivo, que es recuperar el viaducto bicentenario en beneficio de la nación, Ernesto, y y esto es lo que estos señores corruptos, pues, los tiene muy preocupados, yo, yo realmente espero que ahora que haya un cambio en el en el que haya una alternancia en el gobierno del Estado de México, las cosas empiecen a cambiar, ahí hay una legislatura estatal que ha estado muy activa apoyando toda esta, pues, digamos, denuncia pública de corrupción de aleática y los gobiernos estatales, y ojalá que empiece a cambiar, yo, yo te digo, como he dicho aquí en muchas ocasiones, pues, lo único que prometí fue dar la playa hasta el final, la sigo dando, me parece que con cierta dignidad y valentía, esta es una buena noticia. Pues, quítale, quítale, quítale el cierta, este, con mucha dignidad y valentía, mi querido Pablo Díez Gargari. Pablo, ¿qué sigue? Una vez que, que tienes, que te conceden este amparo, pues, ahí no termina, ¿verdad? No. ¿Cuál es la ruta que sigue en términos legales ahí? Mira, en este caso en particular, Ernesto, esta es una resolución que todavía puede ser recurrida por la Fiscalía del Estado de México y, y por Aleática, hay un recurso de revisión que tendría que resolver un tribunal colegiado. Me parece que, que, que digamos, la ilegalidad y la inconstitucionalidad del auto de vinculación a proceso dictado por el juez del Estado de México es tan evidente que si es que intentan ese recurso, me parece que tendría que ser resuelto relativamente pronto y de manera favorable. Cuando uno, cuando esa resolución quede firme, el juez federal que ahora está a cargo de esto, para cumplir la sentencia, la sentencia le ordena que deje sin efecto el auto de vinculación a proceso y que haga lo necesario para saber si es que la Fiscalía General de la República, ya no la Fiscalía Estatal, desea formular imputación en mi contra. Esto, lo que significa, Ernesto, no significa que la Fiscalía General de la República pueda formular imputación en mi contra por lo que quiera, ni cambiar los hechos de la, de la imputación original, sino que simplemente tendrá que decidir si ahora la Fiscalía General de la República considera que aquellos hechos absurdos, objeto de la imputación original del Estado de México, constituyen un delito bajo la ley federal, pues entonces podría formular imputación por los mismos hechos. Y el juicio seguiría, me parece que no hay, digamos, primero que los hechos que se me imputan, pues no son ciertos, yo no obstaculice nada, y que, como te digo, la sola obstaculización de una vía general de comunicación sin fines de lucro, pues no es un delito aquí. Eso debería terminar, pues, me parece relativamente pronto. Pero lo más importante, Ernesto, es la otra denuncia mía, que desde hace ya algunos meses me parece que está absolutamente integrada, y la Fiscalía, pues, ha estado haciendo un montón de actos de investigación. Esa carpeta es una carpeta muy sólida, que es mi denuncia con, digamos, por el delito de la explotación ilegal del viaducto bicentenario, y esa, digamos, el efecto de eso, que debiera judicializarse muy, pero muy pronto, yo diría, Ernesto, cuestión de semanas, si no es que de días, el efecto de eso será no sólo sancionar el delito, sino aplicar la consecuencia de la ley, que es lo que hemos estado buscando aquí desde hace, pues, varios años, que el viaducto bicentenario, que ya está reconocido que no es una vía del Estado de México, sino una vía general de comunicación, es un bien nacional de uso común, que debe revertir en beneficio de la nación, a la brevedad, y que estos señores que han explotado ilegalmente ese viaducto, no tienen derecho a indemnización de ninguna especie, y las obras e instalaciones, dice la ley, se pierden en beneficio de la nación. Ese realmente es el corazón, pues, de toda esta batalla, y es por lo que las agresiones que yo he recibido, pues, porque estos señores lo que pretenden es silenciarme, pero me parece que esto debe avanzar muy rápido, Ernesto. Ya, pues, Pablo, Pablo Díez Gargari, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, y nada más para precisión de la audiencia, cuando hablas de la fiscalía, es la Fiscalía General de la República. Actualmente sí, porque ya está claro que esto es federal, Ernesto. Así es, así es. Pues, bueno, nada más era para recolocarle otra vez ese, clarificarle ese dato a la audiencia, y Pablo, pues, tienes un montón de comentarios, este, también solidarizándose en la audiencia siempre contigo, agradeciendo tu trabajo, y pues, seguimos al habla, mi querido Pablo, seguimos al habla, y ahorita, si va a haber noticias, pues, vamos a ver, y además, la próxima semana estaremos regresando a la mañanera, y vamos a ver si nos dan, pues, ya una fecha para que nos den respuesta con eso que quedó pendiente, que nos iba a responder, y que el presidente dijo, sí, que venga aquí el secretario de comunicaciones y transportes, y que explique bien eso, él dijo, conozco ese caso de ese abogado, ¿no? O sea, te tiene ubicado, te tiene ubicado el presidente, y bueno, vamos a ver si nos responden, a ver qué sucede con eso. Pues deben, deben respondernos, Ernesto, te agradezco yo mucho el espacio, y agradezco, pues, todas estas muestras de solidaridad, la verdad es que el auditorio de Rompevientos es, es un auditorio, pues, súper solidario con esto, me parece que entiende que esta es una causa auténticamente ciudadana, y bueno, pues, agradezco yo mucho ese apoyo, Ernesto. Fuerte abrazo, Pablo, Pablo Díez Gargari, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues, escuchó a usted, al abogado Díez Gargari, pues, que en esta batalla que lleva ya mucho, mucho tiempo, con esta empresa, y con las mafias que hay ahí, en el Estado de México.